A ritmo de Santiago se inauguraría el puente sobre el río Mantaro, nuevamente lo ratificó el gerente general del gobierno regional de Junín a las declaraciones del gobernador Vladimir Serrón, a pesar que existe una impugnación ante el organismo supervisor de contrataciones del estado, OSE, por uno de los postores de materiales en la adquisición de los mismos. El único problema que se ha presentado y que ya escapa la posibilidad del gobierno regional es que en una de las adquisiciones de los materiales han impugnado a uno de los postores, que es obviamente su derecho, nosotros no podemos restringir porque sería un su autoridad, entonces está elevándose al OSE para que pueda dilucidarse una de las observaciones, al igual que hicieron con el proyecto de SICAIA, que mi persona fue al OSE mismo y nos dieron la razón en esta parte. Esperemos que estos días levante la observación en el OSE y una vez para que lleguen los materiales que está pendiente y una vez que llegan los materiales igual se acaba este mes. Pero si hay retraso por un tema de carga procesal que fuera en el OSE, naturalmente se estará alargando esa licitación y esperaremos que resuelva el OSE para continuar con la ejecución final. Si estamos en la parte final nos falta casi un 7% aproximadamente para concluir, que es precisamente la parte gruesa, es referente a la adquisición de uno de los materiales que está sobre los 400.000 soles aproximadamente. Esta impugnación demoraría la culminación de la obra, pero según el gerente general igual se inauguraría al encontrarse dentro de los plazos establecidos. Asimismo respondió de forma sarcástica a las declaraciones del consejero José Álvarez luego del intento de inspección que realizó el último 8 de julio. Bueno, en tal caso hay que dejarle todavía en la versión del consejero, ¿no? Si eso dice, es más, el consejero ha referido que se va a inaugurar, inclusive al año que viene, preferiría que se quede así en esa versión. De pronto se puede acertar en eso, ¿no? Pero si es antes, en tal caso, ¿quién va a quedar mal? Nosotros no tenemos ningún problema. Esa versión, más bien, haría que dejarle así. Por esta vez hay que creerle, si va a ser el año que viene, a ver, haría que dejarle así. Como tal, es gracioso, porque al decirle que se va a inaugurar el año que viene, lo considero como una broma, ¿no? Entonces también como tal le respondo, ¿no? En realidad señaló que se dio una mala interpretación a los documentos entregados al consejero, donde se señala el avance acumulado en un 11.62%. Un tipo de retraso. ¿Está en 11.6%? ¿Confirma usted? ¿En qué está? No, ese es un error. Ese es un error del consejero, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Ese es el argumento que se le ha entregado? No, pienso que hay un... ¿De quién es el error? El error es a la mala lectura que tiene el consejero. Es la mala lectura que tiene el consejero. Porque imagínese usted, vamos a concluir ya el proyecto y estar el 11%, esa es una mala lectura que le ha dado una mala información a los medios de comunicación, ¿no? ¿En qué porcentaje está la hora, entonces? No, estamos casi en las finales. ¿En qué porcentaje está la hora, entonces? Los porcentajes van variando día a día, porque hoy día estamos hablando... ¿En qué porcentaje está la hora? Bueno, eso no te voy a decir, como no es una alimentación en el sistema que estamos diarios, ¿no? Estamos alimentando diario, estamos ya por encima del 90% de avance físico. ¿No tiene fecha de inauguración, entonces? Se va a inaugurar en época de Santiago, a ritmo de Santiago. ¿Cuando O se resuelva, no dice usted? Perdón, el O se resuelve no tiene nada que ver, eso estamos hablando, puede retrasar, pero la inauguración se va a dar en momento de Santiago, así que no hay ningún problema. Además detalló que la obra se encuentra en la última fase, sobrepasando el 90% de avance, y que se ha considerado los accesos del puente sobre el río, mantaro y no la pavimentación. El proyecto del puente comunero involucra parte de los accesos y el puente en sí. Sí, ahora hay un espacio que está a Leóncio Prado, ¿no? Que es un espacio que está elaborándose, ya el expediente técnico entendemos, eso es parte de otro proyecto, tiene otro tratamiento, no es parte del proyecto en sí del puente comuneros. Pues, consecuentemente, eso va a tener su propio tratamiento jurídico, referente al proyecto del puente comunero. Eso no tiene ningún tipo de problema, hay documentos, hay conciliaciones que están ya en gesta, entiendo que ya hemos llegado también inclusive a una concertación, referente al precio de terreno con algunos propietarios, por lo tanto no se tiene ningún tipo de problema. Con respecto al impedimento del ingreso del consejero a la obra, señaló que no se habría identificado ante los trabajadores. Es una información, pero vuelvo a decir, lastimosamente ustedes están rebotando una afirmación de un consejero que ni siquiera se ha cumplido con identificar, lastimosamente no lo conocen, pues. Si no lo conocen, le han pedido su credencial, no se ha identificado, cualquier persona no ingresa a las obras. Hemos estado ahí y se ha presentado. Bueno, pienso que usted no tiene la información adecuada porque en la mañana cuando se entrevistó, a ver, yo le vuelvo a decir, en la mañana estuvo el consejero en Radio Exitosa y dijo que no llevó su credencial. Entonces, no puede decir lo que es falso. Entonces, es lo mismo, lo dijo en la mañana. ¿Tenía que haya impedido el ingreso del consejero a la obra? Bueno, yo no trabajo en la obra, estoy en la gerencia, pero sí los trabajadores, pero los trabajadores tienen la recomendación, la obligación, de que cualquier persona no puede ingresar la obra. Eso está prohibido. Gracias.